Brilla, brilla, brilla Escuela Villegas, ya es el deporte de Santa Rosa. Eres la esencia de un pueblo pujante, la gloria que nace del estudiante. Bravo muchachos, bravo muchachos, muchachos con hambre de gol. Muestra tus fuerzas, muestra tus fuerzas, tus fuerzas con punto de honor. Ya usamos la copa del gran ganador que brinda la escuela de mi entrenador. Ya usamos la copa del gran ganador que brinda la escuela de mi entrenador. Brilla, brilla, brilla Escuela Villegas, ya es el deporte de Puente Piedra. Eres la esencia de un pueblo pujante, la gloria que nace del estudiante. Bravo muchachos, bravo muchachos, muchachos con hambre de gol. Muestra tus fuerzas, muestra tus fuerzas, tus fuerzas con punto de honor. Ya usamos la copa del gran ganador que brinda la escuela de mi entrenador. Villegas, 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 el triunfo ya llega. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!